Rusia presentó su nuevo robot humanoide, capaz de desarrollar hasta el 90% de las riesgosas operaciones en el espacio exterior que hoy realizan los cosmonautas de la Estación Espacial Internacional. Se trata del prototipo bautizado como SAR-401, presentado a la prensa este último miércoles en el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Yuri Gagarin, sobre la safuera de Moscú. Fue diseñado y construido durante el 2013 y actualmente se encuentra en etapa de prueba. El robot funciona basándose en la repetición de los movimientos realizados por un operador humano, por lo que lograr la máxima precisión posible en su accionar es de vital importancia. Existen dos posibles escenarios para su control, uno de emergencia, en el que será comandado directamente desde la Tierra, y otro rutinario, en donde será operado desde la misma estación espacial. Además de realizar tareas operativas, el SAR-401 también funciona como un sistema integral de comunicaciones, capaz de recibir mensajes desde la Tierra para a su vez transmitirlos a la tripulación. Además, es compatible con el actual brazo robótico europeo que opera en el segmento ruso de la estación espacial. Si todo sale como es esperado, el robot será cargo del 90% de las operaciones realizadas directamente en el espacio exterior, por fuera de la Estación Espacial Internacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!